Díaz, ¿con quién hablamos? Con Alberto. Tengo una pregunta. Tengo una sobrina que tuvo problemas con DUI cuando tenía 17 y 18 años. Bien diferente a 17 y 18 años. Bien diferente. Exacto. Pero fueron seguiditos entre el 17 y el 18. O sea, ¿tuvo dos problemas? Dos problemas separados de conducir bajo la influencia. ¿Y ya, Boricet? Dos, dos, dos. Qué bárbaro. Eso fue en el condado de Marín y le pusieron 10 años para no poder sacar licencia. Ya, ya, ya. Ya pasaron seis años. ¿Todavía se puede hacer algo para que pueda obtener licencia? Ok. La pregunta que yo tengo es si fue la corte que ordenó que no podía tener licencia o si fue el departamento de motor vehículos. Porque lo que pasa en la corte es separado e independiente a lo que pasa con el departamento de motor vehículos. Es muy importante. Es muy importante. Ahora, si la corte lo ordenó es probable que se pueda poner el caso en el calendario para pedir ciertas modificaciones de sentencia. Pero, si fue el departamento de motor vehículos que ordenó esto, va a ser necesario pedir una audiencia administrativa con el departamento de acciones manditorias en Sacramento, con el DMV, el departamento de motor vehículos para ver si ellos pudieran reconsiderar la posición que tenían antes. Se escucha como que si un buen tiempo ya ha pasado. Seis años es un buen tiempo. Yo sé que no ha terminado la cantidad de tera, pero posiblemente ella puede enseñar que ha cambiado su vida mucho, posiblemente está yendo a la universidad, quién sabe, y posiblemente un oficial de la división de acciones manditorias del departamento de motor vehículos pudiera modificar esa orden. Pero, es necesario verificar si fue la corte que ordenó esto o si fue el departamento de motor vehículos que ordenó esto. ¿Usted podría ayudar en cualquiera de los dos casos? Con respecto a obtener información de la corte, sí. Con respecto al DMV, tiene que ser la persona directamente que llame. Lo que yo recomendaría es que primero vaya al departamento de motor vehículos porque esta es la cosa más conveniente a hacer. Ella debería de ir al departamento de motor vehículos y debería de pedir una copia de su H6, que es su registro de conducir, su H6. Y si dice ahí, en su H6, y fácilmente puede preguntar ahí, ella misma, si esa suspensión todavía está ahí, pues ahí va a poder ver que fue el departamento de motor vehículos que lo ordenó. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.